Asocofá es la Asociación de Comerciantes de Facatativá, es el proyecto de unión del comercio para el comercio, donde el comercio pueda participar en forma activa de un cambio, un cambio en Facatativá pero hecho por el pueblo. Nosotros queremos ver a una Facatativá mejor pero depende de todos nosotros, de la unión de todos nosotros, depende sacar adelante este sueño y este proyecto. Eso es Asocofá, el comercio para el comercio. Bueno Fabián, ¿cuántos comerciantes en este momento ya están integrando esta asociación? En este momento pues tenemos un grupo de más, ya vamos más de 250 personas, pero asociados han habido en este momento aproximadamente 110 personas que ya se asociaron, que llenaron su afiliación, que han estado como más integrados al grupo. El motivo de estar acá es invitarlos a que todos se asocien, vean que esto no es de una sola persona ni pertenece a un grupo específico, pertenece a Facatativá, pertenece a todos. Tenemos que ser conscientes de que ya es hora de dejar de quejarnos, de dejar de estar en la casa quejándonos por X o Y motivo y empezar a tratar de buscar la forma de llevar esa queja más allá, de formar parte de algo, de no quedarnos detrás de un celular sino formar parte de un proyecto y empezar a opinar y a ser parte activa de los cambios. Bueno, mañana sábado tendremos un evento especial en la Cámara de Comercio, 7 de la mañana, ¿de qué se trata? Es el lanzamiento oficial de la asociación, muy importante la asistencia del comercio, muy importante la asistencia, si usted sea comerciante ya afiliado o quiera ir a enterarse de qué se trata, importante que asistan, importante que se den cuenta, que vayan, nos apoyen, que estén junto a nosotros, de que el pueblo nos vea unidos, que se den cuenta de que el comercio ya quiere formar parte activa de algo, de cambios, vuelvo y lo repito, la palabra es el cambio, la palabra es la unión, la unión del comercio y facatativa para buscar las mejoras, pero si nos quedamos en la casa nunca vamos a encontrar esas mejoras que facatativa y el comercio y el pueblo merece. Bueno Fabián, ¿cuáles son esos beneficios, esas ventajas de unirnos como comerciantes allí en la Socofa? Las ventajas de unirse son muchas, son infinitas, es que ustedes no se imaginan las posibilidades que tiene ver a un comercio unido, nosotros estamos buscando que el comercio en facatativa se reactive, que la plata se mueva en facatativa, no dejar que vengan otras personas de otros municipios y se lleven la plata de aquí al municipio porque no somos competitivos o no somos unidos, volver a repetirles, mire Facatativa hace unos años era el centro comercial de la sabana de Occidente, vamos a volver a reactivar Facatativa, no más nosotros, mire en este momento viene otra vez una feria artesanal al municipio, personas de otros municipios vienen, hacen una feria artesanal y el comercio tras de que las ventas están totalmente quietas se llevan la plata del municipio, la idea es que esta sea una de las últimas ferias artesanales que hayan en este municipio, vamos a hacer ferias comerciales, donde el comercio se active, donde vayan y encuentren un punto donde ofrecer sus productos, donde hayan promociones para los compradores, no más ferias artesanales, vamos a hacer ferias comerciales y empresariales de nuestro municipio, donde podamos competir, mostrar nuestros productos, en unión, que nosotros podemos ser ente fiscalizador ante las autoridades, aquí vienen y se van alcaldes, pero los proyectos, como llega un nuevo alcalde, los proyectos se estancan, nosotros podemos, como Azocofa y como asociación, podemos hacer que esos proyectos continúen, podemos poner proyectos sobre la mesa, planes de emprendimiento, podemos activar la Cámara de Comercio, para que la Cámara de Comercio nos explique para qué nos sirve, porque mire, la realidad es que todos pagamos la Cámara de Comercio, todos pagamos los impuestos, todos sabemos nuestros deberes, pero muy pocos conocen sus derechos, la idea es que el pueblo conozca sus derechos y que los activen, que de la mano de la Cámara de Comercio se hagan planes de emprendimiento, proyectos para el municipio, que reactivemos a Facatativá, aquí en Facatativá la empresa es muy poca, el municipio, vuelvo y lo repito, vive del comercio, necesita del comercio, y si nosotros como comerciantes no empezamos a hacer algo, realmente Facatativá se nos está secando, entonces vamos a activar a Facatativá, estamos buscando para los asociados de Facatativá convenios con empresas, como puedo mencionarlo, empresas como Bill Fichters, Bill Fichters nos está abriendo las puertas para que nosotros como asociados, las personas que de pronto tengan su vehículo, tengan beneficios, al cambiar de pronto un cambio de aceite, tengan sus descuentos, vamos a buscar más convenios con diferentes empresas, donde el comercio, le compra el comercio, si usted es comerciante, compre al comerciante, vamos a apoyarnos entre nosotros, porque lo que pasa es que aquí la gente prefiere ir a comprar afuera de Facatativá, porque aquí en Facatativá no estamos siendo competitivos, la idea es volver a Facatativá, una Facatativá competitiva, organizada, segura, donde la gente de otros municipios, la gente del mismo municipio salga a comprar con confianza, que encuentren promociones, eso es lo que quiere Azocofá, las posibilidades son infinitas, depende de todos nosotros formar parte de algo. Bueno Fabián, una vez más, la invitación para mañana, 7 de la mañana a Cámara de Comercio. 7 de la mañana a Cámara de Comercio, Facatativá es hora de demostrarle y demostrarle al país, créanme que esto puede ser un ejemplo para todo el país, de que la idea no es salir a una calle a protestar, no es coger un megáfono y pararse en una esquina y armar un escándalo, formar una pedrería, no, hay formas de buscar soluciones, hay formas de saber protestar, es saber a dónde llevar nuestras quejas, es que nos vean unidos y que vean que estamos, que la unión es tanta, que nos van a respetar como comerciantes y como pueblo. Hay que saber protestar, hay que buscar las maneras de llevar nuestras quejas y hacerlas escuchar, pero sólo se puede lograr este objetivo, es uniendo al municipio, uniendo al comercio.